La situación de Garbarino tuvo su peor final. Cuando aquí les contábamos que había una decisión, la empresa adjudicaba el precio del alquiler, de cerrar y de buscar una alternativa. Bueno, el temor que tenían los trabajadores era la alternativa no iba a llegar, Garbarino iba a cerrar y el peor final nos iba a encontrar con una empresa que desde hace años estaba en Río Cuarto, 15 trabajadores que ahora lo que intentan es al menos cobrar la totalidad de las indemnizaciones. Es un día tristísimo para el comercio y para el empleo en la ciudad de Río Cuarto. Vamos a tomar contacto con Facundo Fernández, quien es precisamente trabajador de Garbarino. Facundo, bueno, es difícil decir buen día en una jornada como hoy. Me imagino que debe haber muchas emociones contradictorias en una realidad que finalmente se impuso. Hola, Pablo. Hola, Mercedes. Hola. Buenos días. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hacer visible nuestra situación actual. Bien, como decís, una noticia que nos cayó muy, muy mal. Muchos de nosotros tenemos más de 10 años en la sucursal de aquí de Río Cuarto. Facundo, ya les han notificado que las puertas no se abren de Garbarino y que son 15 familias, 15 personas los que quedan sin trabajo. Somos 14 familias. En realidad la información oficial nunca llegó, o sea, nunca llegó un telegrama. Todo fue por una llamada de teléfono que nos hizo nuestro gerente ayer cerca de las 4 de la tarde informándonos que la empresa había tomado la decisión, obviamente, de no abrir aquí en Río Cuarto. Algo que nos sorprendió, porque siempre aludieron que la sucursal de Río Cuarto era muy rentable. Pero bueno, tuvimos algunos indicios de que esto era una farsa, era una mentira, que nos estuvieron ocultando, obviamente, no sé por qué, calculo por lograr un beneficio propio para la empresa y no para nosotros. Ahora, Facundo, se inicia una negociación que va a incluir también al gremio para poder cobrar la totalidad de las indemnizaciones, aunque claro, primero deben formalizar esa decisión desde la empresa, ¿no? Sí, es lo que estamos esperando, da la circunstancia de que, por lo visto, ya es una decisión totalmente terminante de no abrir las puertas. Lo hemos juntado con el gremio, estamos ahí viendo qué números nos corresponderían. Tan es así que no tenemos ninguna información, vuelvo a repetir, oficial de la empresa, salvo la llamada de teléfono de nuestro gerente, que también se ve afectado por esa situación. Ojalá, ojalá que podamos llegar a buen puerto y con todo lo que corresponde, ¿no? Obviamente, nosotros como familia de Garbarino vamos a luchar hasta las últimas consecuencias debido al maltrato que ha tenido la empresa para con nosotros, que hasta el último día de trabajo estuvimos realizando nuestra labor como corresponde. Facundo, me imagino que en las 14 personas habrá distintas historias, pero bueno, vos que estás en contacto con tus compañeros, ¿cómo están? ¿Qué panorama tienen? ¿Otras posibilidades de trabajo? La verdad, Mercedes, esto nos tomó por sorpresa. No tenemos plan B, porque nos habían prometido que la empresa iba a continuar, que se iba a mudar debido a los altos alquileres, que resultó ser una gran mentira, ¿no? Porque en realidad Garbarino, después nos enteramos que debía muchos meses de alquiler acá en el local donde estábamos. Seguramente el dueño de ahí, el local, habrá tenido su decisión tomada de no renovar. Nos prometieron, te estoy diciendo esto hace 15 días, nosotros nos enteramos por terceros de que la empresa no iba a continuar ahí en su lugar donde estábamos. Entonces, todo es muy sorpresivo. Obviamente tenemos un dolor y una tristeza muy, muy grande. Nuestras familias han quedado desbordadas de una emoción negativa porque no tenemos una... no hay nada oficial. Todo... nosotros esperamos que se haga oficial y así, bueno, tomar cartas en el asunto. 1.500 trabajadores han perdido su empleo desde que comenzó la crisis allí económica durante el gobierno de Macri, en la continuidad de la pandemia ya con Alberto Fernández en el poder. Es un sector clave para la vida de los riocuartenses, el comercio y más allá del contexto de los alquileres. También aquí lo que se está poniendo en debate es la realidad de los empresarios. Facundo, ¿había mermado mucho la venta, el comercio electrónico, la pandemia, les había modificado mucho el negocio? Porque vos me decías que era rentable la sede aquí en Río Cuarto. Mirá, Pablo, no. Al contrario. De hecho, nos habían aumentado nuestro sueldo en diciembre. Había ingresado mercadería. Estuvimos trabajando muy, muy bien. Por eso es opresivo. Es una cuestión que no lo podemos entender. Y bueno, nos daña muy profundamente. Muchos años al servicio de la empresa. Nuestros hijos nos vieron, nos vimos crecer ahí. Y bueno, realmente una sensación de desamparo muy grande. Y vuelvo a repetir, la empresa funcionaba muy bien acá en Río Cuarto. Era una plaza muy, muy importante. Pero se ve que Garbarino ha tenido con este cambio de nuevos dueños otra perspectiva en la cual se olvidó del ser humano, se olvidó de nosotros. Y ha optado por, bueno, dejarnos sin trabajo y todavía no dando la cara. Facundo, te mandamos un abrazo inmenso. Esto seguramente son días de mucha tristeza, de mucha desolación. Ojalá que lleguen esas respuestas de la totalidad que deben cobrar y que rápidamente puedan recuperar un empleo las 14 familias allí en Garbarino. Abrazo grande y muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por este espacio. Bueno, enviarles un saludo muy grande a todos mis compañeros y a nuestras familias, que en realidad son las que están día a día con nosotros, ayudándonos a que esto tengamos otra realidad. Y, bueno, un abrazo a todo Río Cuarto. Muchísimas gracias, Facundo, trabajador de Garbarino. Ahora, en un ratito, a las ocho y media, hay una reunión allí en AGEC, donde comenzará el proceso para, por lo menos, poder cobrar la totalidad de las indemnizaciones. No hay nada más triste que perder el empleo. Ay, por favor, en este contexto tan complicado. Es así. Vamos a dar una vuelta de página.